Bienvenidos a mi canal Quiero Comer El día de hoy les traigo la receta de milanesas de berenjena Toma nota de los ingredientes Primeramente lavamos, cortamos y pelamos la berenjena Seguidamente la cortamos a la mitad Esto dependerá del tamaño de tu sartén Luego la cortamos a un centímetro de grosor, aproximadamente Debemos salar una por una Estoy usando sal fina, pero puedes utilizar gruesa Lo hacemos de esta manera para que la berenjena suelte todo su amargor Otra opción es colocarlas en aguas con sal y también dejarlas reposar En unos minutos veremos como empieza a transpirar Debemos esperar entre 15 y 30 minutos Pasado este tiempo, observaremos que despidieron bastante líquido La enjuagamos con agua fría para quitar el exceso de sal Debemos secarla con un repasador limpio o un papel de cocina Batimos el huevo junto con el ajo y el perejil Y la pimienta negra recién molida Suscríbete y activa la campanita para ver más recetas Vamos pasando una por una las fetas Una vez que ya están todas, las pasamos por pan rallado Siempre suelo pasarlas una sola vez Pero también tienes la alternativa de pasarlo por harina Luego por huevo y finalmente por pan rallado Así como también puedes pasarlo dos veces por pan rallado No te olvides de seguirme por Instagram En este caso las voy a hacer fritas Pero puedes hacerlas en el horno Para freírlas el aceite tiene que estar bien caliente Ya que si está fría absorberá demasiado de la misma Para hacerlas en el horno Colocamos la asadera junto con un poco de aceite Y la cocinamos a 200 grados Debemos tener en cuenta que se debe cocinar de ambos lados Una excelente opción es cuando la damos vuelta Agregamos salsa de tomate y queso muzarella Dejamos que el queso se derrita Y ya están listas Escuchemos lo crocante que están estas milanesas de berenjena Espero que disfrutes de esta simple receta Que si bien son pocos ingredientes El resultado es delicioso Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos Nos vemos en la siguiente receta Besitos